Fundación Más Ciencia Fundación Más Ciencia es una organización sin fines de lucro la cual está abocada en uno de sus grandes objetivos a la divulgación de las ciencias mostrarle a la sociedad común cómo la ciencia impacta en sus vidas Parte del año 2010 con el Movimiento Ciudadano y luego para tener una entidad jurídica en el año 2012 nace Fundación Más Ciencia como tal lo componen principalmente científicos del área de la ciencia biológica del área química, del área de las humanidades todos ellos contribuyen de forma voluntaria al desarrollo de esta organización Funciona como una plataforma en la cual científicos y la sociedad se pueden encontrar Tenemos dos ejes principales de trabajo dentro de Fundación la divulgación científica y la otra es la parte de políticas públicas en relación a materias de ciencia y en términos de divulgación queremos desarrollar proyectos que aborden de una manera más innovadora el cómo hacemos divulgación en el área de la ciencia Creemos que la población puede tener acceso al conocimiento científico a través de la divulgación En el tema político estamos muy interesados en la participación de investigadores en temas que son relevantes para la creación de políticas públicas que puedan basarse en investigaciones que se hacen en nuestras universidades o en centros de investigación en Chile Conectar el mundo científico con el mundo político a través de diferentes núcleos a lo largo de todo nuestro país generar debate y generar conciencia sobre la importancia que tiene el desarrollo científico en el bienestar ciudadano y en la economía del país Estamos muy interesados en apoyar la descentralización las demandas que tienen los investigadores y las investigadoras en regiones para poder desarrollar de mejor manera sus investigaciones Acortar la brecha que existe en cuanto a políticas públicas y en cuanto a divulgación científica porque muchas de las cosas se saben en el laboratorio pero no llegan a la ciudadanía Y pretendemos que la Fundación cumpla ese rol y que se produzca una sociabilización del conocimiento La sociedad debería ser la que pida qué se tiene que investigar para mejorar sus condiciones Tiene que haber una comunicación en ambos sentidos Es muy importante para poder focalizar los estudios que uno puede hacer Necesitamos ponerle más empeño en romper las barreras que hay entre el laboratorio y la gente Para eso estamos muy interesados en poder contar con apoyo de particulares o instituciones privadas para poder desarrollar esos proyectos Quienes puedan contribuir a cumplir el objetivo que nos hemos propuesto como Fundación Para poder seguir trabajando de la manera en que lo hemos estado haciendo Y la Fundación tenga recursos para llevar a cabo sus actividades Hoy en día existe ese intercambio y creo que es en parte por el trabajo que ha hecho la Fundación